Calle que caí de mi suerte Amigo que estás compa, mamá bumi, ay compare Cúñiz moraba, ay compare, a ver y cuállate compa La secusta y trampería, haba pese delicado Cierra el gente honrado, que tal hace cuaja Hoy andejo se gusta, sendajaje y sospechoso Ni un vejiente lidioso, ay botar de peigua Se se pisaron por, cuñata y ayuncuro Saco el ande se y curo, raza güero de a A veces cuñiñaña, pero un ibas no será Si mundo pelle y cobeba, coñime o paisagua Música Tapen por allá seguí, allá y pupa entero Y hay con corazón sincero, peza para allá vivir A veces cuñiña, pero un ibas no será A veces cuñiña, pero un ibas no será